Bueno, en este video les voy a enseñar como comprar el dólar mucho más barato de lo que seguramente lo pagan en su banco Por ejemplo, aproximadamente en Brubank está cerca de 75 y con esta página lo pueden comprar en 71 pesos Esta página de la que les estoy hablando es Plus Cambio, pueden buscar la palabra Plus Cambio y les va a aparecer esta página Aquí lo que ustedes tienen que hacer es tocar en Registrarme, tocarán en la pestaña Registrarme Acá ingresarán sus datos, su email, la contraseña y si tienen un código referido Luego tocan a Registrar, les van a enviar un mail a su correo Una vez que le envían un mail a su correo, les van a pedir que verifiquen la subdirección de correo Les envían un mail, cliquean ahí y tocan en Verificar la dirección Luego que tocan ahí, van a empezar el proceso de verificación de sus datos Es decir, les van a pedir su foto del DNI, una selfie, sus datos de nombre completo, dirección Una vez que ya han enviado los datos de su DNI, su selfie, sus datos personales como el nombre, la dirección, el teléfono Esto es para verificar datos porque es como abrir una cuenta bancaria, deben ser datos reales porque si están comprando dólares No tienen que superar los 200 dólares mensuales Una vez que envían todos esos datos, van a estar en pendiente de revisión Y a las pocas horas les van a enviar que su cuenta ha sido verificada Luego simplemente inician sesión, van a iniciar sesión y podrán comprar los dólares Pueden ver que acá tienen el precio de la tasa de compra, 71 con 80 Bastante, bastante barato Es una diferencia importante, más o menos de mil pesos si comparan con otros bancos Porque sumado al impuesto país, puedes terminar pagando mucho menos con esta Ahorrándote aproximadamente unos mil pesos Dependiendo la brecha de tu banco Pero aproximadamente unos mil pesos te puedes ahorrar ¿Cómo sería la operación de compra? Acá les va a desplegar esta pestaña que dice nueva operación Escribís en recibís cuántos dólares quieres comprar Si quieres comprar los 200, pones ahí 200 Este sale el precio, el subtotal 14.360 y el impuesto país de 4.708 El total en pesos sería 18.668 pesos Mucho más barato que en el banco normal Por ejemplo en Burbank estaría pagando arriba de los 19.000 Ahora tocaríamos el siguiente ¿Aceptarían esta declaración? Lean bien lo que dice Acepto, luego dan a acepto acá Luego dan a acepto ahí Van a ir a tocar en siguiente Y les van a decir cómo quieren operar Obviamente con una transferencia Acá van a seleccionar su cuenta en pesos Tocan en nueva cuenta Agregan su CBU, su alias De su cuenta en pesos Luego a la cuenta que le van a enviar los dólares Acá seleccionan nueva cuenta Les escriben su CBU o su alias Y listo Pasarían a tocar en siguiente Y les diría que hagan la transferencia Ustedes que le envíen los pesos A la cuenta que ellos le indican A la cuenta de su banco A la cuenta de Plus Cambio Y luego a las horas Les van a enviar los dólares en su cuenta Yo hice la operación Anoche Y a las horas me enviaron los dólares Y bueno Es bastante simple Si quieren vender Es la operación contraria Pero es básicamente lo mismo Y es bastante simple el proceso Solo tienen que abrirse la cuenta Como valuce una cuenta En cualquier banco O en un broker Envían sus datos personales Para que ellos verifiquen los datos Luego La opción de comprar Les van a pedir que le hagan la transferencia Justa de lo que Les marca En este caso Los 18.688 pesos Le mandan justo Esa cantidad A su cuenta Y luego A las horas Ellos van a estar Transcribiendo los 200 dólares O los dólares que hayan comprado La verdad es que es bastante buena esta Casa de cambio Una casa de cambio Eso es lo que es Una casa de cambio online Y es de las más baratas Hay una que es más barata Que tiene una diferencia De 10 centavos Pero Con los 200 dólares No hace mucha diferencia Esta es la que yo vi Más confiable Y la que es mucho más Tráctica Y intuitiva Para abrir la cuenta Está bastante buena Les recomiendo que Abran la cuenta Y que operen con esta casa de cambio Y bueno Eso ha sido un video Un video bastante rápido Y si les ha gustado Pueden darle like ¡Gracias!